...también del Partido África. Bienvenido. ¿Cómo verás, María Jesús? Buenos días. Hace tanto tiempo. Y bueno, usted ha sido vicepresidente del Congreso, ¿no es cierto?, por el Arraste y veces, vicepresidente de la República y también por el Partido Autista Peruano. El día de hoy vemos a Alain García, que acude, al igual que otros políticos, a la Comisión Abariato. Deberán responder por indicios de corrupción en el caso de su segundo gobierno, ¿no es cierto?, por el caso de Patricía y el tema del metro de la... Bueno, María Jesús, Hoy día, los 32 millones de peruanos, espero que el censo coincida con esa cifra, sospecha de todos los políticos, absolutamente de todos. Nadie puede decir, hoy día, yo no tengo nada, no sé nada, no he visto nada, a mí no me cae nada, y al siguiente día le descubren, al tercer día le descubren, y salen los documentos. Lo que sí debe exigir la opinión pública, es que no debe haber doble rasero para nadie. Aquí tiene que investigarse absolutamente a todos. Es más, en el Congreso, que es el foro político más importante del país, puede investigar de todo. Ningún fiscal puede decir, de esto pregunte y de esto no. No, el Congreso puede preguntar absolutamente a todos. Hoy día, el doctor Alain García, el presidente de Perú, es convocado para que sea de testigo, interrogado sobre el tema de la línea 1 del metro. Pero seguramente, como es el foro político, le van a preguntar de la interoceánica, le van a preguntar de camisea, le van a preguntar de la línea 2, le van a preguntar de Olmos, Hay funcionarios, digamos, del señor Sumaeta, en el cierto, de poder funcionar en público, durante el segundo gobierno del presidente, que están presos. Exacto. Correcto. Entonces, el tema iniciario, es lo que maneja la justicia, es lo que maneja la comisión, que es ciertamente política, en el Congreso, la comisión lavallata, que la presidenta, la pidamos abajo, el hecho sea de paso, dice, analiza, si debo no continuar al frente de la presidencia, cuando ella, por supuesto, ha estado también en el ambiente local, es un partido. Claro. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero Ana García Pérez, ¿será consciente de que había información de Andorra, la barca privada de Andorra, entregar a Hamilton Castro, sobre supuestos sobornos? Exacto. O sea, sobre todo eso, seguramente, le van a preguntar el día de hoy. ¿Es inocente o no? Porque son funcionarios, de menor categoría. Y una verdad, de María Jesús, no pongo la mano, salvo, absolutamente, por nadie. En este momento, hay sospecha, sobre todo. Ahora, en el caso del Congreso, las acciones del Congreso, las decisiones del Congreso, en esta materia, no son vinculantes, no son obligatorias para la justicia. Pero el fiscal sí, cuando investiga el fiscal, eso sí es obligatorio y vinculante, porque pasa a manos del juez. En consecuencia, yo creo que hoy día vamos a tener una larga reunión, espero que se sea abierta, vamos a tener por lo menos cinco, seis, siete horas, y por lo menos 500 preguntas que le van a hacer a la cancha. Y eso está bien, eso está bien para él, porque finalmente tiene la oportunidad ante el país de explicar y dar razones por qué se cuestiona a su segundo gobierno en temas vinculados a la interoceánica, en temas vinculados a la línea 1 del metro y seguramente sobre otros temas que están muy saltantes. El tema de la bajato. Ah, esa foto me parece muy bien, porque como tú sabes, no solamente tienen derecho a preguntar los miembros titulares de la comisión, los 130 congresistas tienen derecho a voz en esta comisión, pueden ir los 130 y preguntar a la candidatura de lo que quieran a los temas que está vinculado en materia de la convocatoria. Menso escándalo continental que este tema ha supuesto una gran obligación de todo ciudadano declarar, contribuir y responder a cualquier pregunta. Declaro que mis gestiones en torno a los dos proyectos y a otros temas lo han sido siempre dentro del ámbito constitucional en carta nuestra que en el artículo 118 lo establece en su inciso tercero que corresponde al presidente de la república dirigir la política general del gobierno. Lo que significa que las grandes orientaciones que son impulsadas por el presidente de la república tienen en cada ministro y o funcionario de acuerdo a las leyes los detalles los temas concretos y precisos por los que cada uno debe responder. Pero también hay la presunción de inocencia. ¿No? Pero hay funcionarios presos. en el APRA sí hay funcionarios que están presos con prisión preventiva. Alan García el presidente de Perú hoy día está declarando ante la comisión Lavallato sobre el tema de los dos tramos de tres y sobre el cuyo caso ya están en la cárcel dos o tres o cuatro funcionarios de menor rato. Mientras era ministro de transportes el señor Corneco. El rey Corneco era ministro de transportes el viceministro un tal señor Cubas y los que estuvieron en el comité de visitación. Ahora ¿qué cosa están diciendo estos señores a los fiscales? No sabemos. Si se van a acoger a la colaboración eficaz o no se van a acoger. El señor García está en calidad de hoy de invitado. No. Él está en calidad de invitado a la comisión. ¿Todavía? Todavía. Todavía. Porque a veces los políticos son invitados en calidad de investigados. ¿No? Podría ser que pase a esa comisión. Aún no lo sabemos pero todavía podría pasar a esa condición siempre y cuando los miembros de la comisión puedan encontrar nuevos elementos o nuevos indicios para poder calificar en este caso al personaje si debe pasar a la condición de investigar. ¿No? Entonces yo lo que pienso es ya hablando en términos generales. ¿No? Aquí no debe haber doble racero para nadie. Absolutamente todo político que es sujeto de sospecha o de indicios no puede negarse bajo ningún punto de vista en concurrir a la comisión Plavallar que es el Congreso que es el Congreso. Muchos dicen que aquí es un fuero político que se puede politizar el caso y que se debe dejar que vaya por cuerda a separar la placa judicial. Claro. Pero finalmente las comisiones investigadoras tienen nuevos elementos que ponen a disposición de la justicia ordinaria. Que se agarran mucho también de la prensa. Exactamente. La prensa también está descubriendo cosas. La prensa está haciendo un excelente trabajo de descubrir papeles. Es muchas veces la prensa a la que le toca la campana a la justicia. Claro. Aquel político que dice no, yo no sé nada, no he visto, no conozco y al siguiente día está el tremendo papelón. Nadie puede decir el día de hoy y yo soy inocente. Bueno, hasta ahora soy inocente. Pero nadie te garantiza que de aquí a un año, dos años, tres años. Para mí esto dura diez años. Porque aquí no menos. Porque los consorciados por ejemplo dicen que son treinta. Solamente han investigado a tres empresas y el resto que son veintisiete todavía faltan investigar y seguramente ahí vamos a tener algunas otras novedades. Aquí en el canadero ya hemos dado algunas fotos de ciertas unas fotos seguramente de documentos. Hay declaraciones por ejemplo del señor Nava el ex secretario de la presidencia que da cuenta de las reuniones que han habido de los viajes con el entorno de Odebreg que se ha convertido en Barata de la reunión con el señor Graña por ejemplo. ¿Cómo ve usted todo esto? Primero se decía que no mucho luego que no... Bueno, yo lo escuché a Lucho Nava y Lucho Nava dijo que más o menos quince veces Jorge Barata visitó Palacio de Guadal Palacio de Gobierno y que en tres o cuatro oportunidades le visitó a él José Graña a pesar que José Graña en la propia comisión había negado había negado y de ahí sacó un instrumento diciendo que el fiscal que está viendo su causa le había prohibido de declarar sobre ciertos temas porque estaban en investigación en la fiscalía pero eso no es mentira claro es lo mismo que te digan claro pues claro este y que la comisión o los miembros de la comisión no lo podrían preguntar María Jesús el congreso el congreso el congreso el congreso puede todo ningún fiscal ningún juez puede parar al congreso de preguntar de todo a un investigado a un testigo a quien sea invitado bueno precisamente hoy entiendo que esta comisión además tiene la prerrogativa de preguntarle el mandatario cualquier otro tema que sea de interés de la comisión claro porque porque es un foro político porque es una comisión política porque pueden aparecer otros congresistas en cualquier momento que no son miembros yo no lo entiendo yo no pongo las manos al juego por nadie ahorita todos los políticos están sujetos a ser sospechados de cualquier cosa entonces en esas condiciones no es que podría haberse dado el tema es que esto ha reventado como una daga en el pecho a la democracia la democracia estaba como quien dice caminando y vino una daga en el pecho que se llama corrupción y ahí está cuando saldrá esa daga en el pecho que está sangrando eso va a ser un proceso muy largo pero lo importante es que la democracia tiene que subsistir más allá de la suerte y la vida de los políticos la democracia tiene que subsistir resumiendo yo le preguntaba lo que decía el ex secretario porque él ha mencionado el señor Marcelo Odebrecht ha visitado en el sexto un promedio de cuatro ocasiones a él se mandató seguramente no, no, no 15 veces ahí a palacio a palacio es cierto el mandatario por su presidente debe recibir a mucha gente muchos empresarios visitantes en fin pero aquí el caso completo es Odebrecht que es parte de la realidad si claro por eso puede ser seguramente en algún momento va a venir la pregunta al presidente García sobre en qué condiciones él ha recibido 15 o 16 veces a Jorge Barata en palacio de gobierno y a Odebrecht por eso pues Jorge Barata en representación de Odebrecht de qué conversaron cuál fue la agenda cuál fue la conversación los viajes porque yo puedo decir María Jesús estoy a palacio 15 veces ah ya está bien pero de qué hablaste de qué conversaste cuál fue la agenda entonces yo estoy seguro que después de la larga intervención del presidente García van a venir preguntas de todo tipo y me parece muy bien ya que usted saca el estudio es un político de muchos años ha sido presidente congresista ha sido presidente del congreso ¿cómo ve usted el proceso de corroboración de la información de la justicia peruana en cuanto al caso de la vallada yo lo que veo yo lo que veo es que cuando yo lo que veo es que cuando cuando el pueblo nota permisividad en la justicia todo se relaja ya hay permisiva la justicia peruana yo creo que ahorita yo creo que ahorita hay un ambiente de permisividad entonces el pueblo cuando observa eso dice ah ya arreglaron bajo la mesa esto solamente va a ser para un circo para recibir a algunos políticos yo espero que aquí la prensa la prensa juegue un papel crucial que la tenga en jaque a la corrupción que la tenga en jaque a los políticos y que tenga en jaque el caso de la vallada aquí no se puede ocultar ninguna información ninguna información por eso resumiendo yo como político lo único que me queda es que salgamos de todo este manto de dudas que existe sobre el tema de la vallada que ha contaminado el continente de coimas de sobornos pero con la anuencia pues de las más altas de las más altas del poder en todos los países y en el Perú para mí recién está empezando María Jesús entonces yo creo que la presencia del presidente Alán García es muy importante está poniendo el pecho y me parece muy bien eso no es que se descubra la verdad de todos los casos y no solamente en el caso de él que concurran absolutamente todos los que son convocados que no vengan argucias de recursos de amparo que a mí no me toca que a mí no me convoca no, no, no vivimos un momento crucial en la historia republicana yo nunca he visto este caso en los niveles de corrupción de Fujimori por ahí van ¿cuál es peor? bueno vamos a ver cómo termina entonces pero ya tenemos dos una década de corrupción que hubo con Fujimori en los noventas y esto va a durar una década de la misma y la última pregunta ¿tiene usted que la justicia está digamos con la misma vara si hay una serie de justicia al día al día de hoy no al día de hoy no porque algunos por ejemplo le someten a la prisión preventiva a otros al arresto domiciliario a otros levantamientos secretos y a los cuartos dicen no impedimento de salir del país yo pienso que la corte suprema los 18 20 supremos tienen que definir las reglas del juego cómo van a ser condenados o mejor dicho o decididos en primeras instancias en este caso por los fiscales cuando piden a los jueces para someter a todo este tipo de restricciones no está preparada para tener un caso como la vida no está preparada pero yo espero que se se llene de 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 mayor no valentía de mayores capacidades acelerar los procesos porque el país piensa que esto puede terminar en nada y eso sería realmente grave echado como arena que con un mato de arena y llenas todo entonces creo que la presencia del presidente me parece muy bien ni por nada ni por nadie entonces yo creo que él debe ser sometido a todas las preguntas y seguramente va a responder para eso ha venido el día el día de lunes el día de hoy vamos a ver qué pasa luego en la condición debe seguir presidiendo la condición yo creo que sí no hay ninguna incongruencia es como si yo me entero en este momento que están robando mi casa ¿qué hago? me voy corriendo ¿qué pasa? corriendo con la policía no toca un poco menos ok muy bien María Jesús 7.3